Nosotros empezamos con una onda cuadrada de periodo 2π ¿verdad? y nos preguntamos si podemos representarla como una serie o una suma infinita de senos y cosenos con ciertos pesos y partiendo de esta idea digamos, pudimos hallar expresiones ¿verdad? para tanto el coeficiente a0, a n que son los que acompañan a las funciones coseno y bn que son los coeficientes que acompañan a las funciones seno ¿verdad? De hecho sabemos que a0 es 3 medios para el caso de la onda cuadrada, a n todos tienen que valer 0 ¿verdad? y por lo tanto no van a aparecer funciones coseno en nuestro desarrollo en serie de Fourier y bueno bn que son los que tienen la expresión un poquito más complicada, en el caso en el que n es par vale 0 y en el caso impar vale 6 entre nπ, muy bien entonces vemos que no tenemos cosenos ¿verdad? solo nos queda la constante y los términos impares para seno ¿verdad? entonces esto tiene sentido porque la función seno más o menos se ve... vamos a ponerlo aquí ¿verdad? la función seno más o menos se ve de esta forma digamos si por aquí anda el 1, más o menos aquí alcanzamos el 1 en pi, ups vamos a hacerlo bien, aquí tenemos más o menos una representación de la función seno ¿verdad? más o menos estoy tratando de hacerlo lo mejor que se puede ¿ok? más o menos así se ve la función seno y por eso es que tendríamos una buena aproximación pensando como funciones seno ¿verdad? y si nosotros observamos la función coseno, ésta empieza más o menos de en 1, más o menos por aquí, vale 0 en pi medios ¿verdad? y vuelve a... bueno vale ahora menos 1 en pi, luego sube a 0 en 3 pi medios y vuelve al valor 1 cuando estamos en 2 pi, más o menos este es un esbozo de la función coseno y podemos ver que está desfasada con respecto a nuestra onda cuadrada y en realidad la fase de la función seno coincide mucho mejor con la onda cuadrada ¿verdad? entonces de ahí podemos ver que las funciones seno estarán en fase con la onda cuadrada mientras que los cosenos no tanto ¿verdad? y por eso podríamos pensar intuitivamente que los cosenos no van a aparecer. Ahora, con base en los valores de A0, AN y BN ¿cómo veríamos esta... digamos estas aproximaciones en series de Fourier ¿verdad? de hecho podemos nosotros graficar las aproximaciones ¿verdad? y esto lo puedes hacer incluso en Google, tú puedes poner las funciones en Google y te las va graficando, entonces por ejemplo esta primera imagen, esta que tenemos aquí, es justamente la gráfica de 3 medios más 6 entre pi seno de t, es justamente esta de aquí, muy bien, esta de aquí, entonces podemos, podemos incluso poner nuestro... digamos aquí nuestra onda cuadrada, más o menos se verá así la onda cuadrada, llega a 3... punto y cachito ¿verdad? y luego vale 0, y luego hasta acá vale 0, más o menos así se estaría viendo nuestra onda cuadrada, muy bien, entonces podemos ver incluso que los primeros dos términos si son una muy buena aproximación de nuestra onda cuadrada ¿verdad? la siguiente imagen, la que tengo aquí abajo, sería tomándonos un término más en este... en este desarrollo en serie de Fourier, sería tomándonos estos tres y podemos ver que cada vez se va apareciendo más a nuestra onda cuadrada, si tomamos otro término que sería 6 entre 5pi seno de 5t y con los otros sumandos por supuesto, tenemos una mejor aproximación a la onda cuadrada y podríamos tomar otro término más que sería 6 sobre 7pi seno de 7pi ¿verdad? el siguiente término y al sumar con todos los anteriores, nos da una mejor aproximación, entonces podemos ver que esto funciona muy muy bien y esto es algo grandioso sobre todo si te pones a pensar que todo esto sale de las matemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!